Nosotros estamos conmemorando el Día Internacional de la Alimentación que está muy ligado con la agricultura y nuestra idea como CESFAM fue como el nutricionista de CESFAM era conmemorarlo en nuestra feria acercar a todos nuestros usuarios a la feria y tratar de promover una alimentación saludable que es lo que encontramos acá ¿Ustedes están con un examen preventivo médico? Además trajimos el examen, bueno, todo esto ligado también al examen de medicina preventivo que es el EMPA, que normalmente se tiene que hacer una vez al año y trajimos al equipo de la feria ¿Y la invitación que debemos a tus niños? Y también nos apoya siempre el Jardín Aladino que son súper motivados con sus niños y les contamos de esta actividad y quisieron participar hacer un desfile de moda, de fruta, que es lo que vemos ahí y los niños son muy motivados, vinieron los papás y todo está saliendo bien bonita la actividad y también todo con ayuda también de la administración de la feria que ha sido súper importante el apoyo y la voluntad que han tenido todos Camila, cuéntanos, ¿cuántos profesionales andan acá? Mira, estamos tres nutricionistas terapeuta ocupacional están nuestros internos de enfermería, de kinesiología y tensos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!